No es ningún secreto que a lo largo de la historia, la humanidad ha sido controlada por un pequeño grupo, cuyo objetivo es manipularnos y mantenernos en la más absoluta ignorancia, negándonos los descubrimientos en todo lo referente a los secretos más ocultos de nuestro planeta. La siguiente historia es una muestra de ese ocultamiento, un relato que a muchos les parecerá ciencia ficción, pero para sus protagonistas fue bastante real, y su difusión podría ser vital para la humanidad. En el año 2003, en Rumanía, una tierra plagada de misterios, concretamente en la montaña de Bucegi, perteneciente a los grandes Cárpatos, se llevaron a cabo una serie de descubrimientos bastante extraordinarios que hubieran cambiado el destino de la humanidad. Pero desgraciadamente fueron ocultados al mundo. Aunque años después, una buena parte de esa información fue revelada por un importante personaje de ese país, que presenció los hechos desde el principio, ya que fue mano derecha del protagonista de esta historia, César Brad. César Brad llegó a ocupar un alto cargo del departamento cero de Rumanía. Este departamento de alto secreto y totalmente independiente del gobierno, fue creado por Nicolai Ceauchesco, que estaba obsesionado con las personas que tenían habilidades especiales dentro de la parapsicología, y quiso reunir a los mejores con la intención de potenciar sus habilidades en beneficio del país. Casualmente, en Rumanía nació un niño muy especial. El cordón umbilical que lo había alimentado era anormalmente grande. A este niño le pusieron de alias César Brad, y fue vigilado desde muy pequeño por Ceauchesco, hasta que cumplió los 10 años. Entonces convenció a su familia para llevárselo, diciendo que estaría mejor en manos de gente especializada que le ayudarían a potenciar las increíbles y poderosas habilidades psíquicas y paranormales que poseía desde su nacimiento. De niño, César Brad meditaba, y el nivel que poseía solo era equiparable al de un monje budista que hubiera estado practicando toda su vida. Tenía la capacidad de percibir los mundos sutiles que la gente normal ni siquiera puede imaginar, y a los que solo tenían acceso los monjes más experimentados. Es así como César Brad llegó a ser director de las operaciones estratégicas de máxima importancia del estado rumano en el nuevo departamento 0, perteneciente al servicio de inteligencia de Rumanía, en el que se vería implicado en un asunto de máxima importancia. En mayo de 2003, un misterioso personaje vino en helicóptero para visitar a César y hablar de un asunto muy importante. Se trataba de un hombre alto y arrogante, de expresión dura y ojos fríos. Llevaba un traje negro y un bastón con incrustaciones de oro. Se presentó como el señor Massini, de la logia negra de los masones de Venecia, perteneciente al club Bilderberg. Aunque muchos han especulado que bajo ese seudónimo podía hallarse el belga Etienne Davignon, presidente del grupo Bilderberg. Durante la conversación el señor Massini comentó a César que el grupo Bilderberg no era solo una logia, era mucho más. Para él las logias eran simples fachadas, el poder real estaba en el nivel 33. También le dijo que apreciaban sus poderes y querían que se uniese al grupo, algo que le reportaría grandes beneficios. Pero César respondió que no. Massini le contó que en 2002, un satélite del Pentágono destinado al espionaje geodésico, basado en tecnología biónica, descubrió un hueco en un área de los montes Bucegi, que se halla debajo y en el centro, entre la esfinge y unas formaciones rocosas muy extrañas llamadas Babele. Dicen que esta esfinge es la más antigua del mundo, y hace más de 2000 años era un símbolo espiritual para los enigmáticos dacios que habitaron esa zona. Extrañamente no habían detectado ninguna entrada desde el interior que llevase hasta ese espacio vacío. Empezaba directamente dentro de la montaña. Por otra parte, el escaneo realizado por el satélite mostró dos grandes barreras energéticas, dos estructuras de separación hechas con energía artificial. La primera era como una pared que bloqueaba el acceso al túnel, la segunda mucho más grande, como una bóveda o una semisfera situada al final del túnel, cerca del centro de la montaña. Massini le pidió ayuda a César, y aunque éste en un principio se negó, al final tuvo que aceptar al ser amenazado. Si no colaboraba, su país sufriría las consecuencias. Poco después, llegaron hasta Bucegi 200 soldados americanos con alta tecnología, y construyeron un túnel directo hasta la entrada, que parecía una estación de metro con las paredes pulidas, y llevaba al enigmático pasadizo descubierto por el satélite. Al final de éste, había una puerta enorme de piedra, totalmente pulida, de 10 metros de altura. Pero antes de acceder a esa puerta, había que atravesar una gran barrera energética. Lo intentaron tres hombres, y cayeron fulminados. También lanzaron piedras, metal, madera, pero al chocar, todo se convertía en polvo. César Brad empezó a meditar, y se dio cuenta que aquella energía estaba viva. Empezó a interaccionar con ella, y el portón se abrió. Al abrirse, dio paso a una inmensa bóveda de 100 metros de diámetro y 30 metros de altura. Al verla, lo primero que pensaron todos es que aquello estaba hecho para gigantes. Extrañamente, todo estaba iluminado, pero no había ningún punto de luz. Era como si el aire mismo desprendiese luminosidad. Las paredes parecían tener vida, se movían mostrando diferentes colores. De repente, una llamada urgente hizo que todo el mundo se movilizase. Al parecer, en el momento de abrir esa barrera de protección, algo sucedió en Irak. Sabían que allí había otra base semejante a la de Buzegi. El escudo energético de la base de Irak en Bagdad se activó de repente, y empezó a vibrar a una frecuencia muy alta. Delante del escudo apareció un holograma de la tierra que iba dibujando poco a poco el mapa europeo. Luego se dirigió al sudeste, a los montes Buzegi de Rumanía, y finalmente mostró el lugar de la galería. Estaba claro que esos dos lugares, Buzegi e Irak, estaban directamente conectados. Casualmente, en Irak, hallaron una puerta estelar que se encontraba debajo de los zigurats, situados a unos 80 kilómetros al suroeste de Bagdad, y estaba conectada directamente con la base del monte Buzegi. Parece ser que el motivo por el que comenzó el conflicto bélico de Irak en marzo de 2003, fue otro muy diferente y más importante al que nos dijeron. En el saqueo del Museo de Irak, desaparecieron unas tablillas en las que se narraba cómo los antiguos sumerios interactuaban con los llamados dioses. William Henry, un arqueólogo independiente que tuvo acceso a ellas antes del saqueo, cuenta que se describían escenas de un texto ritual de Uruk, donde se detallaba cómo pasaban seres divinos a través de un objeto en forma de anillo. Y se mostraba cómo Anu, dios supremo de los Anunnaki, utilizaba ese portal. Otro importante motivo fue adueñarse del portal cercano a la ciudad de Bagdad. William Henry habló de la existencia en Irak de una puerta estelar que utilizaban los Anunnaki para entrar y salir de nuestro planeta. Dentro de la gran sala había diez mesas de piedra divididas en dos grupos de cinco mesas. Cada una tenía doce metros de altura, eran como una especie de ordenadores. Y en ellas había pantallas que mostraban diferentes temas, física, cosmología, astronomía, arquitectura, tecnología. Y no sólo aparecían seres humanos, también se podían ver seres inteligentes de diferentes razas. Cuando alguien se aproximaba a alguna de las mesas, se activaba una proyección holográfica que exponía los conocimientos de un determinado campo científico. Las imágenes tridimensionales eran perfectas y de gran tamaño, medían casi dos metros y medio de altura. Las superficies de las mesas estaban cubiertas por una capa de material vidrioso dividida en grandes cuadrados unidos por líneas rectas, formando algo similar a una rejilla. En una de las mesas se proyectaba la rama de biología y aparecían imágenes de plantas y animales totalmente desconocidos. También aparecía la estructura del cuerpo humano, con imágenes de varias áreas del cuerpo que rotaban sobre sí mismas. César tocó uno de aquellos cuadrados o teclas y pudo ver el interior de su cuerpo y su ADN. Y al pulsar dos cuadrados a la vez, mostraba el resultado de cruzar el ADN de un ser no humano con un humano o con otra especie distinta. Todo en su conjunto parecía ser como una enorme biblioteca del universo. Encima de estas mesas se encontraban tallados en relieve diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. Tenía símbolos como triángulos y círculos, y aunque no estaban pintados, resaltaban porque emitían una radiación fluorescente de colores que era diferente en cada mesa. En el centro de aquella gran galería había unas escaleras, y al final de ellas se percibía algo parecido a un cilindro, cortado en forma de media luna, construido con un material muy parecido al cristal. Era como una máquina del tiempo que mostraba a cámara rápida la historia de la Tierra. También era capaz de ampliar los pensamientos y materializarlos rápidamente. Ante el asombro de todos los presentes, mostró la gran inundación que asoló a la humanidad en la antigüedad, viéndose toda Europa cubierta de agua. Tan solo se divisaban algunos picos de montaña que parecían islas. Pero no solo eso, también pudieron ver la historia de la humanidad desde su origen. Estos hologramas podían demostrar que el 90% de la historia oficial de la humanidad es falsa, está manipulada. Se acercan más a la verdad los mitos y las leyendas contadas por las diferentes culturas. Sin embargo, los sucesos históricos que nos han hecho creer que son reales, la mayoría son mentira. Las proyecciones mostraron una sucesión de imágenes de la vida de Jesús y cómo fue crucificado en el monte Golgotha. Y se pudo ver que muchos de los allí presentes no pertenecían a esa época. Se habían transportado de otros periodos históricos para presenciar ese momento. Iban vestidos con trajes de esa época, pero sus rasgos faciales eran diferentes. También cuenta Radu Chinamar que, según las proyecciones holográficas, Lemuria y la Atlántida no son un mito, son una realidad. Hay que señalar que cada vez que el holograma mostraba la imagen de un suceso concreto, al fondo aparecía el mapa celeste, con la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese instante. Eso permitía datar con exactitud los acontecimientos que estaba mostrando. Pero quizá el descubrimiento más importante de todos y el más deseado por el señor Massini fue lo hallado detrás de esta aparente máquina del tiempo, donde había un espacio de 3 por 3 metros, en el que se encontraba colocada una especie de ánfora. César Brad miró en su interior. Vio que contenía un polvo blanco que a la vez era cristalino y brillante. Parecía como si tuviera luz propia. Parece ser que Massini y la élite masónica tenía conocimiento de la existencia del ánfora antes de penetrar en la habitación. Los investigadores dijeron que se trataba de una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico, muy difícil de obtener, especialmente por su gran pureza. El oro en polvo en su forma pura estimula ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular y neuronal, lo que produce un proceso de rejuvenecimiento acelerado. Según se teoriza, una persona puede vivir unos miles de años con el mismo cuerpo siempre que se consuma una determinada cantidad de oro monoatómico en polvo. Sin embargo, de todo lo hallado, lo más misterioso e impactante son los tres enormes túneles, cuyo acceso quedó totalmente prohibido por el acuerdo secreto que firmaron Rumanía y Estados Unidos. Estos túneles recorren miles de kilómetros en tres áreas. El de la izquierda llega hasta unas edificaciones secretas aún no descubiertas en Egipto. El túnel derecho va a una estructura bajo la meseta del Tíbet. Este último tiene tres ramificaciones. Una de ellas llega hasta Buzau, en Rumanía. Otra hasta Irak, cerca de Bagdad. Y la tercera va hasta la meseta de Gobi, en Mongolia. Aunque el más misterioso de todos y que podía proporcionar mucha información, es el túnel central, que se dirige al centro del planeta. El acontecimiento sucedido en Irak al romper la barrera energética de Buzegi se comunicó al presidente de Estados Unidos. Parece ser que todo esto se estaba investigando a espaldas de los gobiernos, tanto de Rumanía como de Estados Unidos. El presidente George Bush se puso en contacto con el de Rumanía, Ion Ilyescu, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces el presidente de Rumanía quiso hacer público este descubrimiento, porque consideraba que todo el mundo debía saberlo. Pero le amenazaron con un bloqueo económico a su país si intentaba divulgarlo. Además le ofrecieron modernizar las estructuras de Rumanía y formar parte de la OTAN. Incluso el papa ofreció ciertos documentos de gran importancia para Rumanía. Acordaron que podrían publicarlo cuando pasaran 10 años. Por esta razón, en el 2013 se dio a conocer parte de esta historia. Por supuesto que muchas cosas aún no se han revelado, pero no dudamos que en los próximos años se dé a conocer todo esto, porque hay personas muy importantes que no están de acuerdo con los planes diabólicos de la élite. Se cuenta que por encima de los montes Budeji se haya una pirámide energética que se puede ver dos veces al año, cuya misión es proteger y mantener a salvo el conocimiento de la verdad. En el año 2009, en Rumanía, la televisión local Antena 1 hizo un resumen de lo descubierto bajo los montes Budeji. En ese momento, la cadena recibió una llamada telefónica anónima amenazando a todos los implicados en el programa para que no se volviera a hablar de ese tema. El desconocido comunicó lo siguiente. Le advertimos, vaya con cuidado, deje de hablar de los montes Budeji. Esta información no debe salir de ciertos círculos, no se puede hacer pública. Han entrado en un juego peligroso. Ustedes son jóvenes, tienen familia, hay suficientes temas en este país de los que hablar. El presentador preguntó quién era, y la respuesta no se hizo esperar. Es mejor que no lo sepa. Espero que no tenga que vérselas con nosotros. No tengo nada más que decir. Si esta historia hubiese sido tan solo una fantasía, ¿habría importado su difusión?